Música El 31 de la noche tuvimos una contingencia en el Alimentador 7 que es el que alimenta hasta Nueva Atlántida y desde acá es un alimentador 16, 17 kilómetros de línea que pasa por el Silvio hasta Nueva Atlántida un alimentador que este año se hizo un mantenimiento importante con una poda general y se invirtió en un reconectador automático y lamentablemente esa noche hubo una falla franca, lejana que la vio el reconectador, abrió y para poder reconectar hay que recorrer el alimentador para ver que no haya alguna situación de peligro, es una línea de media tensión y eso agravó la situación porque fue un corte prolongado, ¿no es cierto? Fueron varias horas que los vecinos estuvieron sin luz pero finalmente se restableció el servicio Sí, 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 se restableció y lamentablemente el sábado volvió a haber una apertura que también fue un corte de dos horas porque apareció un aislador filtrado o sea un aislador que se puso a tierra en tamaña línea, afortunadamente lo detectamos se volvió a reconectar y está el servicio normal, ¿no es cierto? Mirá, estuvieron conmigo efectivamente esta mañana reunidos en esta sala tuvimos una charla formal donde nuestra preocupación es tan grande como la de ellos porque sí, indudablemente nosotros no queremos tener este tipo de contingencias entiendo que en el futuro de esta magnitud no se van a generar porque se han tomado otras precauciones sí algún corte puede existir porque es una línea que está a campo traviesa con zonas arboladas, que puede haber elementos extraños que caigan sobre la línea o algún accidente que pueda tener alguien en la línea bueno, habrá un corte, indudablemente porque las protecciones actúan y están para eso pero entendemos que cortes de esta magnitud no se van a realizar Y para despejar algunas dudas o por lo menos algunas cuestiones que circularon fundamentalmente en redes sociales la cooperativa está fundida, planteaban, y está en convocadora de acreedores ¿esto impidió que se hicieran inversiones? No, al contrario, al contrario este año se hicieron inversiones interesantes y te puedo asegurar que la inversión más importante se hizo en el Alimentador 7 con un sistema de reconectadores automáticos y Autolink que son todos, digamos, protecciones automáticas con innumerables saltos que la gente ni se da cuenta porque actúan en forma automática, ¿no es cierto? y eso nosotros tenemos los registros incluso en la charla que tuve con la gente les dije que estamos preparando una información completa para entregar los organismos de control dado que gente que ha hecho el reclamo en este organismo y que incluso nosotros tenemos la obligación de hacerlo la misma información que le damos a los organismos se la vamos a dar ellos porque no tenemos nada que ocultar y eso de que la cooperativa está fundida no, la cooperativa está concursada está en un proceso de ordenamiento de la cual entendemos que vamos a salir si todo funciona bien en el corto plazo pero de ninguna manera está en riesgo el servicio no, al contrario lo que sí también le expliqué a la gente que la demora en salir a recorrer y atender es que nosotros tenemos un servicio de guardia 24 horas que actúa sobre el peligro en la vía pública una reposición de un fusible pero no atacar esta contingencia porque es personal, son dos personas no obstante el telefonista convoca a las cuadrillas de red que son las que vienen al lugar y salen a atender la falla eso no es inmediato, eso es una cuestión de media hora 40 minutos que se demora en convocar a la gente y la trabaja una línea media de atención en una época, un 31 a las 8 de la noche donde está todo el mundo en su último día del año ¿no?